¡Uh! ¡Savana! Ay, yo ahora ya no acabé de lavarlos, pero ahora voy a seguir con la comida porque no tardan en llegar los invitados de honor. Uno de ellos es la Wendy, Mónica, mil rostros. Ay, disculpen, el barbecue y la Bárbara Botellón, ¿ven? Estoy aquí en la cocina haciendo todos los trucos. Miren, el regalito que le compré a mi mamá. Es una reclusura, ay, no sé qué, se lo mandaron. Se lo mandó mi amiga Kimberly Ramírez, ella es de Enverguito, los trucos y su pastel. Más que yo voy a, y la mujer quiere que le haga, le voy a hacer de comer pollo, ¿qué amas? Pollo empanizado, con pollo empanizado y un espagueti verde. Ay, me saltó el aceite. No pinches, mami, estás bien caliente. Miren, aquí ya está de más pollo. Todos los trucos. Ya puse poquita sopita. A enfriarse, la pellacuyella. Y dándote a llegar la Mónica, miren, ella es mi mamá. Salúdame a la cámara. Hola, acá está enfrente así. Mucho gusto, gracias por las visitaciones, Dios los bendiga. Y todos los trucos, dile. Todos los trucos. Ya. Anda un pinche colorada del pelo rojo. ¿Qué porque se va a ir a talonear en la noche? No sé. Yo creo que se ve a López Mateos a seguir los pasos de la Wendy. Wendy Guevara en Facebook. ¿Cómo ven, chiquis? Por la 20 de enero nació mi mamá hace... ¿Cuánto? Creo hace 22 años. No, Jamaica, dijo el perro. Ah, perro, traes esta. Ay, no, yo lo pasé, pues lo tenemos aquí en el refri y después se lo enseñamos. Chay, amayando bien cansada. Vete a comprar una de esas. Después de una buena cena, una buena fruta. Son gomitas. Ayer me fui a San Juan de los Lagos y al mezquitito y todo. Y traje cajeta, quien guste, de nuez. Nuez, gomitas y ¿qué más? A ver, acá hay otra bolsita. Una ollita de tamarindo. Hay una gomita. ¿Cómo ves? Y a la otra ya tiene una gomita. Chale, güey. A ver, espérame. Bueno, ahorita las dejo porque voy a estar organizando todavía aquí más comida y todos los trucos. Mónica, mil rostros, ya llega, por favor. Sabana. Ay, yo ahora ya no acabé de lavarlos, pero ahora voy a seguir con la comida porque no tardan en llegar los invitados de honor. Uno de ellos es la Wendy, Mónica, mil rostros. Ay, disculpen el barbecue y la bárbara botellón. ¿Ven? Estoy aquí en la cocina haciendo todos los trucos. Miren, el regalito que le compré a mi mamá es una regla. Ay, no sé qué, se lo mandaron. Se lo mandó mi amiga Kimberly Ramírez. Ella es de enverguito, los trucos y su pastel. Más que yo te voy a... Y la mujer quiere que le haga... Le voy a hacer de comer... Pollo, ¿qué amas? Empanizado. Pollo empanizado. Con... Pollo empanizado. Y un espagueti verde. Ay, me saltó el aceite. No pinches, mami, estás bien caliente. Miren, aquí ya está de más pollo. Todos los trucos. Ya puse poquita sopita a enfriarse. La pellaca huye ya. Y ya no te deben llegar la Mónica, miren. Ella es mi mamá. Salúdame a la cámara. Acá está enfrente así. Mucho gusto. Gracias por las solicitaciones. Dios los bendiga. Y todos los trucos, dile. Todos los trucos. Ya. Anda un pinche colorada del pelo rojo. ¿Qué? ¿Por qué se va a ir a talonear en la noche? No sé. Yo creo que se va a ir a López Mateos a seguir los pasos de la Wendy. Wendy Guevara en Facebook. ¿Cómo ven, chiquis? Por la 20 de enero nació mi mamá hace... ¿Cuánto? Creo hace 22 años. No, jamaica, dijo el perro. Ah, perro, traes esta. Ay, no. Y el paseo lo tenemos aquí en el refri. Después se lo enseñamos. La maya ando bien cansada. Vete a comprar una de esas. Después de una buena cena, una buena fruta. Son gomitas. En fin, que ayer me fui a San Juan de los Lagos y al mezquitito y todo y traje cajeta, quien guste, de nuez. Nuez, gomitas y qué más. A ver, acá hay otra bolsita. Una ollita de tamarindo. Ay, mira, gomita. ¿Cómo ves? Mira la otra, ya tiene una gomita. Chale, güey. A ver, espérame. Bueno, ya las dejo porque voy a estar organizando todavía aquí más comida y todos los trucos. Mónica, mil rostros ya llega, por favor. Mónica.